ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias ya es tiempo de la llave con la conducción de jorge velásquez y 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 buenas tardes a todos y bienvenidos a la llave el programa que todos los viernes a esta hora hacemos equipo radio ecomedios siempre con la intención de compartir actualidad buena música y buena compañía Hoy además compartimos una tarde espectacular, qué lindo día, qué hermoso clima hizo hoy, fresco, pero soleado, seco, muy agradable. Bueno, lastima que las noticias que nos llegaron hoy no son buenas, sigue el confinamiento hasta el 30 de agosto, porque la situación no mejora, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la pandemia aquí en la región del AMBA, que es la capital federal y el conurbano bonaerense. Así que habrá que tener un poco más de paciencia todavía y seguir con algunos cuidados, aunque ya casi que, yo les diría, y ustedes también lo deben estar viendo, la circulación y movimiento de personas está bastante normalizado lo que sucede. Bueno, claro, con todos los protocolos y los cuidados de rigor para poder cuidarse y preservarse de cualquier eventual contagio. Lo que también cuentan los días, y no solo los días por la cuarentena, sino que cuentan los días que van pasando y los que faltan para llegar al 1 de septiembre, son las líneas aéreas que operan en la Argentina. Están muy complicadas porque, como todos saben, están sin volar desde mediados de marzo, y en abril pasado salió una resolución del gobierno diciendo que no podían vender pasajes ni comprometer vuelos hasta, con posterioridad, al 1 de septiembre. Entonces, bueno, las aerolíneas dijeron, buenísimo, por lo menos ahora se acerca septiembre y vamos a poder empezar a vender pasajes y vamos a ya empezar a volar, a normalizar nuestras tareas, nuestras actividades, porque si no, están sin facturar durante casi cinco meses, es un costo muy elevado para cualquier compañía. Pero, ¿qué pasó? Está cada vez más cerca el 1 de septiembre, y sin embargo no hay ninguna resolución oficial que determine ahora qué va a pasar, por qué el ministro, el ministro Meón y el ministro de Transporte, dijo en una conferencia virtual que hizo hace muy poquito a través de la Fundación Mediterránea, que tal vez esto se postergue 60 días, por lo menos, o más, porque las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Con lo cual, todas las empresas que me dijeron, bueno, pero ¿qué hacemos? No podemos estar pendientes de un comentario que hace un funcionario de manera informal, cuando lo que se supone que está vigente es una resolución que dice que a partir de septiembre podemos volar. ¿Vamos a poder? ¿No vamos a poder? Es una gran incertidumbre. Por las dudas, hay varias compañías que ya, incluso, ya cuando ven que la fecha está tan próxima y no hubo una ratificación del inicio de vuelos, ya empezaron a cancelar vuelos, como el caso de Alitalia, por ejemplo, que tenía previsto volver a volar entre Roma y Buenos Aires a partir de septiembre, dijo que por lo menos hasta octubre o más adelante no va a empezar. Tampoco lo están haciendo compañías como United Airlines y American Airlines, dos de las compañías más grandes de los Estados Unidos y del mundo, que también tenían algunos vuelos programados para septiembre y los empezaron a cancelar y a reprogramar para más adelante. Hubo otras compañías que directamente dejaron de volar a la Argentina porque dicen que no hay condiciones, no solo de salud, sino también condiciones legales de certidumbre respecto de las reglas de juego, como el caso de Emirates, que esta empresa que unía Dubái con Buenos Aires, también anunció que deja de volar, pero ya no, no es que posterga por unos meses. Se deja de volar hasta que haya condiciones en el país porque las leyes no son claras, no se establece claramente cuándo se empieza, cuándo no se empieza, está todo muy complicado. Esto hizo que, bueno, en estos días también hubiera algunos reclamos de las aerolíneas respecto de más precisiones para poder empezar a organizarse. En el caso de dos de las líneas low cost que vuelan en Buenos Aires, que son Flybondi y JetSmart, sacaron un comunicado, pero no ya las empresas, sino los propios trabajadores, no los gremios. Un comunicado dirigido al ministro de Transporte también y también al ministro de Salud, a Ginés González García, ¿por qué? Dicen lo siguiente, necesitamos claridad sobre los recientes dichos del ministro de Transporte, quien en sus últimas declaraciones mencionó que los vuelos podrían volver en 60 días, en 120 o incluso en 180 días. Y aclaran, estos plazos significarán la desaparición de la industria aérea. Dicen los trabajadores de Flybondi y JetSmart, necesitamos volver a trabajar, necesitamos volar y ser una opción de transporte para los argentinos que requieran movilizarse. Dicen, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que ya ha pasado casi cinco meses y no reinició la actividad aérea. Esta actividad requiere certezas y definiciones que permitan ver con claridad un horizonte, una aprobación de protocolos sanitarios, una puesta a la venta de pasajes con suficiente anticipación, apertura de las bases aéreas y de las rutas. Sin una planificación mínima, la actividad es insostenible. Entendemos que la evolución de la pandemia es determinante, pero las autoridades y los organismos no están haciendo nada para planificar ese regreso de manera ordenada, poniendo así en peligro la fuente de sustentos de más de 10.000 familias. Y se pronuncian también contra el cierre del aeropuerto internacional del Palomar, que fue el aeropuerto que se habilitó para que las líneas aéreas low cost pudieran volar, que está cerquita de la ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en tren o en ómnibus, y eso permite también abaratar los costos de traslado para que los pasajes también puedan ser más baratos y la gente pueda utilizar esos servicios. Bueno, el asunto es que el aeropuerto del Palomar también está siendo cuestionado ahora por el propio gobierno, como el gobierno anterior fue quien habilitó el aeropuerto del Palomar, bueno, este gobierno tiene ganas de darlo de baja. Esas cosas que pasan, ¿no? Cuando cambia de gobierno siempre hay uno que, el que viene, trata de deshacer lo que hizo el anterior, sea bueno o malo, sea este o el que estuvo antes, respecto del que tuvo también con anterioridad. Es un mal que tenemos aquí en la Argentina hace rato, y que a todos los contribuyentes nos cuesta mucho dinero, mucha pérdida de tiempo y de recursos. Así que, bueno, así está la situación de las líneas aéreas. Se están esperando y contando así con los dedos de la mano los días que faltan para llegar al 1 de septiembre con alguna resolución o alguna certeza. Así que, bueno, nosotros lo que nos da certeza es la música, y es lo que yo le voy a pedir ahora a Javier, que hoy está en los controles, que compartamos ahora un tema musical. Perro viejo, saca el rato a pasear a este corazón. No hay cachorra que no mueva el rabo cuando esta voz. ¿Quién pudiera morir tan joven ya de eterno, perro viejo? So como un hermano. Tú, perro viejo. Tienes precios por guapo y por ganador. Sos leyenda, mitad hombre, mitad perro gladiador. Tu fortuna es la carta que anhela cualquier titano. Perro viejo, sos como mi hermano. Perro viejo, sos como mi hermano. Perro viejo, sos como mi hermano. ¿Quién pudiera ladrarle a la luna como vos le cantas? Perro viejo, 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 viejo. Yo te doy la correa y sácame un ratito Perro viejo, 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 viejo Quien pudiera ladrarle a la luna como vos le cantas Perro viejo, 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 viejo Yo te doy la correa y sácame un ratito a pasear En Link sabemos que aunque cueste, este es el camino Nosotros también estamos en casa Y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla Para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar Para que envíes dinero de persona a persona Pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking Sin moverte de ahí Por eso te proponemos un trato Vos te quedas en tu casa y nosotros te simplificamos la vida Link, desde hace 30 años trabajando para hoy Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers, despierta la pasión por la tecnología Conoce más en digitalers.com.ar Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Desde el Banco Ciudad estamos presentes Y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes Con TNA desde 20% Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones Por los canales digitales y las consultas en las redes sociales Hagamos todo desde casa Nos vemos online Consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual fija 20% Tasa efectiva anual 21,94% En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas Ingresa a santander.com.ar Y conoce nuestras acciones de banca responsable Queremos ayudarte El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos Estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Bien, bien Aprovecho para leerles algo de información de empresas en la llave Les cuento que la Asociación Civil de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina Avira Celebró su 25 aniversario Lo que comenzó como un sueño en 1995 Se consolidó a lo largo de este cuarto de siglo Ingrupando a las 43 principales aseguradoras de vida y retiro del mercado de su presidente Mauricio Zananda En un contexto en el que el 80% de los argentinos planea mantener el seguro de personas por la incertidumbre desde la Asociación Agrego La pandemia enfrentó a la sociedad global con su propia vulnerabilidad Y las coberturas, junto con el aislamiento, parecen ser las herramientas más eficaces para subsanar esta impensada situación Santander Argentina Santander Argentina lideró las colocaciones de bonos de empresas en el mercado local Obligaciones negociables Durante la primera mitad del año En total, el banco participó en 28 emisiones Que incluyen 53 series de ONs corporativas Sumando 84.000 millones de pesos en el conjunto de las operaciones Entre las colocaciones de obligaciones negociables en las que participó Santander Se encuentran las de empresas como YPF, IRSA, San Miguel, John Deere, Cresud, Pan American Energy, Pampa Energía, Tech Petrol, Vista Oil, Toyota y AES Energía En el caso de esta última compañía, se trata del primer bono verde emitido en el mercado local Para financiar el parque eólico Vientos Neuquinos Y por último, les cuento que Banco Provincia anunció la incorporación del descuento de e-checks de pago diferido Una de las herramientas financieras más utilizadas por las pymes La línea tiene una tasa del 22% Y se gestiona en forma fácil, rápida y segura A través de la banca Internet Provincia Somos el banco público que está liderando el cambio digital en la Argentina Señaló el presidente de la entidad, Juan Cuatromo El descuento de e-checks de pago diferido ya está operativo a través de Banca VIP Tanto para personas como empresas Se puede descontar todos los cheques digitales en estado activo los días hábiles de 9 a 19.30 Y la acreditación de fondos es en forma inmediata Abrete la mejor opción La llave Conduce Jorge Luis Velázquez Bien, ya son las 18.21 Yo les quería contar algo respecto de la música que estamos escuchando Empezamos con un tango, un tangazo De una agrupación de tango contemporáneo que se llama Otros Aires Con quien hoy, con su cantante, fundador y líder Vamos a conversar hoy Que se llama Miguel de Génova Porque, bueno Porque Primero porque me encanta la música que hacen Me parece espectacular Ese tango que escuchamos antes Se llama Perro Viejo Y a mí me fascina ese tango Y por eso también quise programarlo No solamente que lo programé aquí hoy en el programa Sino que hubo en estos días una singular protesta o reclamo Si se quiere, de todo el sector del tango Para que se normalice también la situación de algunos lugares de conciertos Y también lo que tiene que ver con la realización del Festival Internacional de Tango Y el Mundial de Tango que se hace todos los años en Argentina Y la protesta o el reclamo había que canalizarlo de la siguiente manera Poner a las 6 de la tarde un tango Que a uno le gustara A todo volumen Y que se lo dejara escuchar en toda la ciudad Para que todos sumando el ruido del tango Ese eco tanguero de la ciudad de Buenos Aires Hicieran conocer su descontento Con lo que está pasando con el tango Porque está siendo relegado en toda esta reorganización también Que tiene que ver con la pandemia Y con las posibilidades de realizar algunos festivales O en este caso específicamente Lo del Mundial de Tango Que obvio que es online Que se está previendo Es un festival internacional virtual Pero donde también hubo algunos manejos de parte de las autoridades Que no dejaron conforme a los artistas Porque se pretendía hacer trabajar a mucha gente Sin pagarles también Y eso en un sector que está muy golpeado Como es el mundo de la cultura Pretender que la gente trabaje gratis Cuando hay una organización detrás Como es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires También parecía un poco injusto Y eso también estaba incluido en la protesta Así que bueno Yo me sumé con Perro Viejo el otro día Y quise también poner hoy de nuevo aquí Otra vez este hermoso tango Para compartir con todos ustedes Y a propósito de los conciertos virtuales Quería contarles algo Porque vuelven los conciertos en Bebop Club de Jazz Este club que está ahí en la calle Moreno En San Telmo Bueno, es un lugar espectacular Es uno de los lugares más lindos de Buenos Aires Para ir a escuchar jazz Es un sótano que está muy bien acondicionado Es un lujo realmente ese club Pero bueno Lamentablemente no se va a poder asistir físicamente Pero sí, a partir de hoy Viernes 14 Sí comienzan y se retoman los conciertos virtuales Con los músicos en el escenario Con las debidas cuidados Y protocolos de sanidad y seguridad Para que todo esté controlado Pero para que puedan tocar todos juntos En una emisión en vivo Que se transmite a través de una plataforma En este caso es de la plataforma Bebop.boleteria.online Daniel Massa Mariano Loyácono Delfín Oliver Grisel D'Angelo Hernán Jacinto Son algunas de las figuras Que después de un largo receso Que impuso la pandemia Van a estar a partir de hoy Animando la vuelta De los recitales por streaming Desde el bebop Cada noche van a empezar los conciertos A las 21.30 Hoy por ejemplo En la apertura del ciclo Hoy viernes Va a estar el bajista Daniel Massa Con su cuarteto Mientras que mañana sábado Va a actuar El trompetista Mariano Loyácono Con su quinteto También de jazz El viernes 21 Va a estar la cantante Delfín Oliver Con sus Tokyo Sessions Y el sábado 22 de agosto Vamos a ir por el lado del tango Con Ariel Ardit Cantando al frente de un cuarteto Después el viernes 28 También va a ser el turno De Grisel D'Angelo Y para el sábado 29 Se anuncia al pianista Hernán Jacinto Con su trío de jazz Y música de fusión Después para septiembre También va a haber más detalles Pero ya les anticipo Que van a estar Marius Fernández Y Juan Cruz Durkiza Entre otros músicos más Así que bueno Quedan unos minutitos todavía Para que luego De un poquito de música Que vamos a escuchar Y luego de una tanda Vamos a tener A nuestro invitado de hoy Que es Miguel de Génova El cantante Y fundador De Otros Aires Para conversar Con él Porque sigue generando Proyectos Y actividades Que son de mucho interés Yo le voy a pedir ahora A Javier Ahí en los controles Que escuchemos un poquito Más de música Y ya seguimos en la llave Una milonguita ¡Eso! Más de música Y ya seguimos en la llave Las sábanas del rabal La raza Los rezo Las risas rojas Los ramos Rameras Las rosas rojas La rima que rime Con remendar Los ratos rotos En el rabal Desde algún Manuel Vázquez Montalbán Está un chabón Argentino y raza Aquí está toda la humanidad Entre San Antonio Y la Rambla Como un puchero Pero de razas Pasa un milagro Que nunca pasa Se besan solos En un saguán La marroquí Con el catalán La raza Los rezo Las risas rojas Los ramos Rameras Las rosas rojas La rima que rime Con remendar Los ratos rotos En el rabal Yo dejé la ruta Y encontré un camino Por las aceras del barrio chino Hay un poco de luz En esta oscuridad Es una enciclopedia Es una enciclopedia De la humanidad La raza La raza Los rezo Las risas rojas Los ramos La rima que rime con Reventar Reventar Los ratos rotos En el rabal Y dice Rogerio Ronaldo Rodríguez Rosario Rasena Rayín Vení Roberto Ramones Regina Reco Reinaldo Rocío Raúl La lucha Los ruidos La suciedad La calle La plaza La soledad Te digo No miento Es la verdad Aquí está toda la humanidad ¿Listo? Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad La mejor información Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de las que ni las recién sorteadas En la ciudad de la cabeza 0.460 En la provincia 3.894 En Córdoba 1905 En Santa Fe 5.996 En Montevideo A las 15 horas 939 En Entre Ríos 1.603 Oficiado por Confitería San José Alberti Murriendo Mataderos Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alberti Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Local 23 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 21 a 30 minutos El mejor gimnasio te espera Elegir Las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venimos a encontrarte Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Falta muy poquito Para que arranque el Día del Niño Faltan horas nada más Y las empresas Están lanzando Los últimos cañones Con novedades Y promociones Y descuentos Relojes Montreal Una empresa que Está más dedicada Al mundo de los adultos También se mete En esta pelea Por el Día del Niño Con sus relojes Para chicos Sus relojes infantiles Con formas de pelota Con formas de mariposas Nenes y nenas Bueno Que tienen un valor agregado Que vienen Que vienen en luncheritas Que vienen en frasquitos Muy pero muy tiernos Muy divertidos Para los chicos Bueno nada Contarte como Relojes Montreal También se adapta Al Día del Niño Con novedades para ellos Y bueno Dicen que sus productos Los encontrás En la tienda online De Relojes Montreal En Dafiti En Falabella Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar En la puerta del fin de semana Encontrá las respuestas La Llave Conduce Jorge Luis Velásquez Bien, bien Ya son las 18.34 Y ya es la Llega el momento De la conversación Con nuestro invitado De la semana Que en este caso Es un querido amigo Un gran artista Que es Miguel de Génova Hola Miguel ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, bien Muy bien Acá Bien, dentro de todo La verdad que bien No me puedo cajar Bueno Veníamos de escuchar Un par de temas De otros aires De tu agrupación Arrancamos con Perro Viejo Porque yo soy un fanático De ese tango Y cada vez que pueda Lo voy a poner Y lo voy a pasar Y después Escuchamos Rotos en el Raval Del disco Que tienen grabado en vivo Ajá Porque sé que están También trabajando En un documental Sobre la historia De De la banda Y bueno La música en vivo Juega ahí Un papel fundamental ¿No es cierto? Claro Pero vos sabés que Yo comentaba al aire Una cosa Que Perro Viejo Y te voy a preguntar Algo a propósito de eso El otro día Viste que hubo Esa protesta El tangazo Se hizo Sí Que había que poner Un tango A las 6 de la tarde Para expresarse En contra Tengo una serie De cositas Que están pasando Con el mundo del tango Ajá Y bueno Yo elegí Perro Viejo Para pasarlo Y abrí la ventana Y lo puse todo volumen Muy bien Que tango pasaste vos Y como ves ese tema Ese asunto Vos sabés que yo pasé Perro Viejo También Por sugerencia De un fan Que me dijo Perro Viejo Y yo dije Bueno Paso Perro Viejo No sé si está bien Que yo pasé Otro aire Pero dije Bueno Me lo sugieren Perro Viejo Y todos o tres Me dijeron Perro Viejo Así que dije Bueno Paso Perro Viejo También Pasé Perro Viejo Y yo me acordé de vos Cuando surgió este tema De la queja Por lo del mundial del tango Porque habíamos hablado La última vez que estuviste En la radio De que no se estaban Haciendo bien las cosas Con el mundial del tango Y el festival ¿No es cierto? Personalmente sí Pienso que no Que ya hace un par de años Que no se están haciendo bien Las cosas Este es un momento Particular Digamos O sea En ese momento Lo que sucede Que Digamos El tango quedó como Vos imaginate Que en el tema De una pandemia El tango Que se basa En las milongas Y todo ese tipo de cosas Está en el último Ultimísimo Eslabón ¿No? Pero tampoco Se le dio un amparo Para los músicos Bailarines No sé Lugares para O gestar No sé Páginas O foros O cosas Para que los músicos Pudiesen hacer su música online O los bailarines Dar sus clases O sea Como que todo lo que hicimos Todos los músicos Y todos los bailarines Fue Una movida propia Digamos ¿No? Y el festival del tango Lo que yo me quejaba antes Yo me quejo ahora De eso De que Directamente nos ignoraron O sea Como que van Quedaban ahí los músicos Y los músicos Y los bailarines Quedamos ahí tirados ¿No? Pero me venía quejando Por una cuestión Que veía que por ahí No se estaba mostrando Todo el abanico Todo el espectro sonoro Que hay en el tango Y se estaba agarrando Básicamente El tango tradicional Como que esto es el tango Y el resto no existe O sea Casi todo lo que es de tango Del siglo XXI Estaba muy minimizado En los festivales Mundiales de tango En estos últimos años Nada Yo me quejé Incluso le mandé una carta Al director No tuve ninguna respuesta Pero ahora Digamos que la cosa No tiene que ver Con unas cuestiones Así Cuestiones De si es este tipo de tango O es este otro tipo de tango Sino simplemente Es el muro del tango Ahora Que No solamente Fueron ignorados Se entiende Que en un momento De la pandemia Obviamente No se van a poder Abrir lugares Y demás Pero Entonces esto Absolutamente Un tipo de ayuda Foro O cosas Que Que nos organice De alguna forma Para poder Bueno Sobrepasar estos meses Digamos Lo que hicimos Lo hicimos Individualmente Cada uno de nosotros Lo hizo individualmente ¿No? Claro Claro Así que Bueno Y me decías que Bueno Que La venías Pasando La venís surfeando bien En la pandemia Por lo menos Eso interpretó Lo que me Sí, sí, sí A ver Mi queja Yo me uno A esa queja Porque veo Que es algo Que sucedió En el mundo Del tango En general Yo personalmente Como hace Unos 4 o 5 años Me armé un estudio Para hacer streaming O sea Hace 4 o 5 años Estaba medio cansado De girar Estaba medio cansado De girar Entonces Dije En algún momento Voy a dejar de girar Y mi idea Era en aquel momento Decía Bueno Cuando no puedo Hacer una gira Y me llaman Para un concierto Hago un concierto streaming Con la banda Desde Argentina Pero tocamos en una milonga Con gente bailando O gente La gente baila en milongas Y escucha Mucha gente mira Pero el 80% de la gente baila Yo decía Bueno Tocamos escenario en Buenos Aires Pista de baile Empecé yo Nuremberg Por decir algo ¿No? O Nueva York Lo que sea Mi idea era esa Y bueno Empecé a desarrollar un sistema Lo hice en tres veces Pero sé que la gente No No entendía bien De qué se trataba Cuando O sea Lo hice con algún amigo Medio loco Que funcionaba Malas comunicaciones En ese momento Estoy hablando Hace 4 años atrás ¿No? Y Y no entendía muy bien Qué es lo que yo quería hacer Ahora Todo eso que tenía Toda esa experiencia Me sirvió como para hacer Mis streamings Y mis Otros Otros proyectos Y otros contenidos De otros aires Que bueno Que comparto en las redes Y demás ¿No? Por eso yo estoy bastante entretenido Digamos En esta época Y estoy muy acostumbrado A estar Digamos En un estudio Por supuesto que extraño Lo que extraña todo el mundo El contacto con la gente Con la familia Con Con Bueno Con Toda la gente que uno quiere Digamos ¿No? Pero no lo sufro Tanto Como Muchísima gente Que conozco ¿No? Que realmente La está pasando muy mal ¿No? Claro Claro Sí Porque además De la restricción Y el aspecto creativo De cómo uno Puede Enfrentar esta situación También está La cuestión económica ¿No? Claro Tenerás tus ingresos Y eso También me parece Que a alguna gente Le pega Más que a otras Y le está pegando Le está pegando mucho Le está pegando mucho A la gente Que tiene problemas Con ingresos Y la gente Que no tiene problemas Con ingresos Lo está pegando Por el lado psicológico ¿Qué sé yo? Es Es lo que hay El tema es que La queja Esto del tangazo Tenía que ver con Algo específico No con cuestiones generales Ni de cuarentena Ni de cuarentena Ni ante cuarentena Ni nada por el estilo Sino con cuestiones Bueno ¿Qué hacemos con el tango? O sea Ya está Lo encajonamos No hay nada O sea No hay formas de hacer Por ejemplo En un momento Se había abierto La posibilidad De hacer Streaming En algunos lugares En algunos escenarios Con todas las medidas De cuidado Y demás Y bueno Quizá Desde el gobierno De la ciudad Se podría fomentar Hay muchos lugares Que se han estado Sin al arte Hay muchos lugares Que se han estado Un montón de teatros vacíos Que se podrían fomentar Hacer que los músicos De tango Hagamos streaming En un lugar Este En un lugar Que esté bueno Digamos Con cámaras Que nos den Digamos Todas esas posibilidades Yo lo Te voy a repetir Como yo venía preparado De antes Yo lo puedo hacer Pero hay mucha gente Que no lo puede hacer Que hace streaming Con un celular ¿Viste? Y Qué sé yo Puede dar mucho más Que eso Y el gobierno Lo podría llegar a hacer El gobierno Lo podría llegar a hacer Porque están los lugares Están los medios Tranquilamente Se podría hacer Dentro de las posibilidades Que hay Dentro del streaming Con todas las medidas De seguridad posibles Se podría hacer Mucho más De lo que yo veo Que se está haciendo ¿No? Así que bueno Es un poco En un poco eso Y por lo que leí En la carta Que firmó La gente Del tango Que elevó Al gobierno De la ciudad También una De las quejas Era de que Se está gestando Algo Como una especie De improvisado Festival internacional De tango O algo así Pero además Pretenden hacer Que los artistas Trabajen gratis Claro Bueno Ahí también O sea No tenés entrada Por ningún lado Absolutamente Por ningún lado Y pretendés Que los artistas Trabajen gratis O sea Es Es como una locura Eso ¿No? Es como una locura Porque digamos No No se está pidiendo Un subsidio Para el artista De tango Se está pidiendo Bueno Si hay un festival De tango Que es Digamos Siempre se juega Multitudinario Y ahora Se tiene que hacer Bueno De las formas Que se tiene que hacer Bueno Por lo menos Trabaja el artista O sea Es lo menos Que puede ser Pero no va a tener Otra entrada Te digo Lo que se está haciendo Mucho O sea Yo estoy haciendo Por ejemplo Con ciertos Meeting Por Zoom En algunas Asociaciones ¿Viste? Y Pero claro Yo lo hago Independiente Y tengo los medios Para hacerlo Y por ahí La gente colabora Vía PayPal Este Colabora ¿Viste? Se estima Por ejemplo Sugerido Ocho dólares Por decirte Alguna gente Con ocho dólares O más Yo no fuese Y Te ayuda Vía PayPal Pero para eso Tenés que ser Tenés que tener Tus cámaras Tu streaming Tu PayPal Tenés que tener Cosas que por ahí El 80% De los músicos No tienen Los músicos de tango No tienen Entonces Me parece que Ese tipo de cosas Se tendría que armar Una red Como para ayudar A los músicos Por parte Digamos Del gobierno Porque el tango Es una entrada Buenísima Cuando vienen los turistas También los turistas Viva el tango Pero claro Ahora que no hay trismo Entonces el tango Como el tango No trae plata Entonces al tango No le damos nada Trabajen gratis Que se yo Se pueden administrar Cosas de alguna manera Para que ingrese Dinero de alguna forma Este Digamos Para que el artista Gane dinero Digamos No Claro Claro Miguel Aguantame un minutito En línea nomás Porque son las 18.44 Yo le voy a pedir a Javier Que pongamos la tanda De menos cuarto Y ya después Seguimos conversando Dale En Linc sabemos Que aunque cueste Este es el camino Nosotros también Estamos en casa Y desde nuestras casas Estamos trabajando Para hacerte la vida Más sencilla Para que hoy Puedas operar Con tu banco Desde la seguridad De tu hogar Para que envíes Dinero de persona a persona Pagues tus servicios O hagas todas tus operaciones Desde banca celular O home banking Sin moverte de ahí Por eso te proponemos Un trato Vos te quedas en tu casa Y nosotros Te simplificamos la vida Linc Desde hace 30 años Trabajando para hoy Telecom inspira A que más jóvenes Conecten con su vocación digital Digitalers Despierta la pasión Por la tecnología Conoce más En digitalers.com.ar Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al WhatsApp De la ciudad Al 115050 0147 Buenos Aires Ciudad Desde el Banco Ciudad Estamos presentes Y sabemos que trabajando juntos Vamos a salir adelante Es por eso Que otorgamos nuevas líneas De descuento de cheques Y préstamos para pymes Con TNA desde 20% Además Como siempre Todos nuestros clientes Pueden seguir haciendo Sus operaciones Por los canales digitales Y las consultas En las redes sociales Hagamos todo desde casa Nos vemos online Consulta en Bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Oferta para cartera comercial Costo financiero Total efectivo anual Con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual Fija 20% Tasa efectiva anual 21,94% En Santander Nuestra misión Es contribuir al progreso De las personas Y de las empresas Ingresa a Santander.com.ar Y conoce Nuestras acciones De banca responsable Queremos ayudarte El aumento De la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje UART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Bien Son 18.46 Seguimos conversando Con Miguel Dijenova Nuestro invitado De esta semana Miguel Y contame un poco Porque está Yo estoy viendo ahí Como si fuera Una serie De esas que te atrapan Los capítulos Que están subiendo A YouTube De la historia De otros aires Ajá Bueno Mirá Te cuento Hace ya varios años Cuando estábamos Empezando A girar Llevamos cámaras A todos lados Porque era lo nuevo O sea Uno venía de tocar En un bar Para 50 personas Y de golpe Tocabas en Alemania Para 500 personas Entonces llevamos cámaras Y registrábamos Todo No había celulares Todavía No estoy hablando Del año 2006 2007 Y demás ¿No? Bueno Registramos un montón De cosas De esos primeros años De esas primeras giras De otros aires Y se armó un documental Digamos En un momento Se armó un documental En aquel momento Te hablo del año 2009 Salía un DVD Se venía los DVD Y después no se volvía a editar Bueno Entre todos los días de giras Y demás Pero ahí ¿No? Cuando vino esto De la pandemia Yo dije Qué bueno que estaría Este contenido En un momento Que suele estar mirando Y dije Qué bueno este contenido Ponerlo en las redes Ponerlo en las redes Yo dije ¿Tiene sentido Poner un documental Entero Así como está El documental Subirla Yo dije No tiene mucho sentido Entonces Hablamos con el director Santiago Zaponi Y digo Chiquita Si hacemos un documental Adaptado para las redes Como un nuevo formato De documental Porque además El documental Tenía ya en su momento La virtud De que cada capítulo Era una canción O sea Había una canción O sea El documental Arranca en un concierto En el teatro En el N de teatro ¿No? Entonces Es un tema Arranca Estamos tocando en el teatro Y de ahí se va Por ejemplo a Alemania Sucede algo en Alemania ¿No? Después El segundo capítulo Vuelve en el N de teatro Y se va a Polonia Bueno Y así Todos los capítulos Arranca el tema En el N de teatro Y se va a alguna parte Del mundo O alguna historia Que tiene que ver Con los principios De otros aires Acá ¿No? Ya estaba documental así Entonces dije ¿Por qué no lo adaptamos? Hacemos capítulos Tres minutos Cuatro minutos O sea El tema Un poquito menos Y bueno Hicimos eso Y la verdad Y la verdad Y la verdad Que está A mí Que digo Me encanta El formato También ¿No? Porque Disfruto Primero que disfruto De rehacerlo De remeterme En esos Primeros años ¿No? Me causa como Una emoción Vuelvo a tener Esa emoción De cuando empezaba Va a girar Y después que La gente se engancha Con uno Y después se ve otro Se ve otro Y es una forma Un documental Si vos lo pones así Es algo que sea No sé No sé Tienes que ser Los Rolling Stones Es muy difícil Que en las redes Se vea Un documental entero Es muy difícil Pero esto Suscita como cierta curiosidad Y la gente Lo está mirando así De a cachitos ¿No? Porque lo pongo Tanto en En Instagram Están en IGTV En Las Estudores También Y después está En Facebook El link De YouTube ¿No? En YouTube está Como una serie Como si fuera Una serie De diferentes Cartículos Y está bueno Está bueno porque Ahora hay una distancia Con eso Cuando salió El documental Estábamos Lo haría haciendo O sea Estamos En medio del principio ¿No? Ahora ya pasaron 12, 13 años Y el documental Es una suerte De Lo que nos pasó A nosotros Con otros seres Lo que le pasaba Muchas bandas De principio del siglo De Los amigos De principio del siglo Parece que es un montón Pero bueno Sí Pasan bastante Hace 18 años Nosotros empezamos Otra vez Empezó Los primeros Bosquejos Hace 17 años En 2003 Así que Y bueno Y el primer disco Fue en el 2004 Son 16 años O sea Ya es un montón ¿No? Pero muchas bandas De esa época De tango electrónico De tango nuevo Tuvieron esa Esa visión Digamos Pudieron ver eso Más que tener esa visión Pudieron ver Cómo el tango Iba 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 Viendo Porque veníamos De un tango De los 80 De los 90 Donde el tango Era una cosa de viejo Donde el tango Era una cosa Así Y así De golpes Empezaron a abrir Un montón De puertas Un montón De gente Empezó a bailar tango Un montón De gente Empezó a bailar A los conciertos Entonces Ese documental Te muestra Un poco eso Cómo iba cambiando El tango A partir de nuestra Visión Lo que nos pasó A nosotros Pero no es una visión Única Que se llamaba Como narcotango Como talento Bueno Ni hablar bajo fondo Que nada Que eran Son de esa misma época Y somos Digamos Parte de ese movimiento Que surgió A principios del siglo Claro A vos te gusta Definir la música Que hacen ustedes Como tango Del siglo XXI Más que otros rótulos Que tengan que ver Con lo electrónico Por ejemplo Me gusta más Decir tango Del siglo XXI Porque en realidad Lo de la electrónica Es como una especie De consecuencia Porque la electrónica Forma parte Del lenguaje musical De esta época Digamos Ya tiene varias décadas Pero digamos En esta época Lo electrónico Está hasta incluso En lo acústico O sea Vos todo lo acústico Que escuchás Está todo editado O sea Y hay cosas Tienen cosas Míri Que están escondidas Algunas Es decir que Es parte del lenguaje De esta época Con lo cual Decirle tango electrónico Es como decir No sé Es como ser redundante Digamos Porque además A veces Nos vemos algo Que no es electrónico O sea A veces tocamos acústico O sea Simplemente por eso También ¿No? Me gusta más Detenido Como tango Del siglo XXI Porque es parte De las movidas De la cantidad De muchísimos estilos De tangos Que surgieron A principios de siglo ¿No? Por eso Básicamente Claro Y en toda esta Experimentación Que ustedes hacen Con el tango Una de las Experiencias Que hicieron Y que a mí Me encantó También Y que no había llegado A preguntarte En la entrevista Que hicimos El año pasado En la radio Tenía que ver Con la versión Balcánica Que hicieron De los temas De otros aires De otros aires Eso es algo Es un proyecto Paralelo Que lo hizo Otro productor Donde yo fui Básicamente Cantante Y compositor Digamos ¿No? El tipo Es un productor Muy, muy, muy Veroso De Sofía De Ullaria Se llama Boyko Petkov Y él Nada Maneja Muy bien El género Balcánico Hizo versiones De temas De otros aires Más otros temas Que tenía él En ese Digamos En ese estilo Y quedó buenísimo Fue un disco Que Yo no logré Todavía Difundirlo bien Mirá Ya tiene unos años Pero el otro día Decía Pues este disco Puede ser que no se conozca Porque Y lo digo Con un poco De Casi te diría De envidia Porque suena mejor Que cualquiera De mis discos De otros aires Que produjo yo Suena mejor Que cualquier disco De otros aires Y es De alguna manera Tiene algo De otros aires Porque se llama Balcaners Y es Digamos Son temas De otros aires Pero yo no hice Nada en la producción Más que cantar O sea Toda la producción Hizo él Y opinar Yo por ahí Editaba algunas partes Que era como Opinar editando Pero la verdad Que la producción Se la cargó Toda hoy Y Es impecable Como suena ese disco Y está buenísimo La música balcánica Con el tango Es un mariaje Que Este Que No es muy habitual Y que se Se entiende muy bien Así que Nada Este Está bueno Si Si A alguno En la red General Le reja Algo Muy interesante Busquen Balcaners Como aires Balcánicos Sería Este Y ahí está ese disco Que Realmente lo recomiendo Sí A mí me sorprendió Muy bien También Y me sorprendió Lo bien que va Esa combinación Entre Esos dos estilos Miguel ¿Y estás trabajando Hacia adelante También con Otros aires Pensando en cosas nuevas En esto Aprovechando El confinamiento También Para ese lado O O estás Mucho Con Conciertos No estoy haciendo No estoy haciendo Prácticamente Nada de música O sea Lo que hago En música En realidad Es Como Rearreglos De temas Para poder Tocar los acústicos Solo con la guitarra O O Algún Remix O alguna cosa así Que no es Componer nuevos temas No me inspira Mucho la pandemia Debo ser honesto O sea No 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 me suceden historias No me pasan cosas Yo para escribir Me tiene que pasar cosas Por ahí no escribo Esa cosa exactamente Que me pasó Pero me tiene que pasar algo ¿Viste? La pandemia No me inspira ¿Viste? Me pasa eso Entonces dije No voy a forzar Porque claro Es el momento ideal Para producir Vos escúchame Tenés mucho más horas Que antes Nada Ponete a laburar Flaco Es el momento Antes de ver un disco Así como termina Y no me inspira Pero sí Me meto mucho En la parte visual Que es algo que manejo Y bueno Estoy aprendiendo Muchas cosas Que tienen que ver Con el mapping Y demás Que son cosas Que también trabajo Dentro de otros aires Pero no estoy componiendo Ahora Esperemos que cuando termine esto Bueno Esperemos como sigue Bien Bueno Miguel Se nos termina el tiempo Yo te quiero agradecer Enormemente esta charla Mandarte un gran abrazo Y te vamos a despedir Con un poquito más de música De otros aires Bueno Muchísimas gracias Jorge Siempre es un placer Ahora con vos La verdad que es como Una charla de café Así que Cuando quieras Acá estoy Esa es la idea Te mando un gran abrazo Un abrazo para vos Jorge Chau chau Era Miguel de Génova Fundador, cantante Y líder De la agrupación Otros aires La agrupación De la cual estuvimos hoy Escuchando Toda la música Que compartimos hoy En el programa Y nos vamos a despedir Con un temita más Para Volver a encontrarnos Aquí Dentro de una semana Gracias Javier En los controles Hasta la semana que viene En los pies de una milonga Para los que en la ronda Curaron sus heridas Para el amor que se baila En los pies de una milonga ¡Suscríbete al canal! Para el amor que incendia El corazón de los bomberos El corazón de los bomberos Para los milongueros Que prende fuego la pista Que prende fuego la pista Para el amor que se baila En los pies de una milonga ¡Gracias! 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 LRI 224 AM 1220 Ecomedios